Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Diablo mami, me robaste el corazón, bajaste pila Tú eres la que controla así que quédate tranquila No te cambio por ninguna, lo tuyo clase aparte Como dice la canción a mí, me complace amarte Yo no sé, pero voy a tener que bajarle un chinchín Tú me pones chilindrina, Don Ramón y Chapulín Tú mi Diana y yo tu king, te encanta que te dé bing bing Te gusta la fase 4 y no es que soy un Saiyajin Yo disfruto, cuando te pones puta y yo puto Que me sacan mi sustancia en un minuto No hay que dar detalle, te brego así pa' que nunca me falle Tú me conociste dando pila de vuelta en la calle Y disfruto, tenerte de frente y darte besito Acaricia tu pelo después que echemos un polvito Tú eres mi favorita y yo tu favorito Porque te lo hago picante como un dorito, yeah Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Todo cambió cuando llegó la tercera persona Por esas cosas que uno se encojona Y me dan deseo de desearte que seas feliz Y mi orgullo me dice que no es así Muévalo de ahí Pero pa' un primer no me trates así Tú sabes que yo te amo y daría todo por ti Mala mía pero ya lo decidí Cuando quieras matamos el problema es que solamente huí Y yo sigo en esta cama quisiera tenerte Pero pusiste un nuevo entonces ahora no es lo mismo Yo disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante todo encima de mí Dame banda a mí que ya te amé y te lo demostré Fue muy lindo lo que contigo encontré Pero uno crece y esa historia se desaparece Me pregunta que si pienso en ti Sí, casi a veces Me placer amarte Yo soy el demonio de estas manías Disfruto acariciarte El traffic Dope, dope, kinky, klan Arlene produce esta vuelta En vez de verdad ustedes saben que ya no tenemos gente DJ Flaco, loco en la casa El radiático de los OMI Dime Clasicux X3 Tintop dope en la casa Que es lo que, que es lo que Delo Show Los hombres Embo Hino No hay una."